Buenos días, ya andamos metiendo las cosas que compramos ayer, y ahorita vamos a abrir esta para la fruta, esta se usa de dos formas, pero nos lo vamos a poner aquí en el frutero, también es para el baño, mira no me había fijado. Pero se ve bonito, disfruté, y las nombres, cuáles, aquellas van a ir cuartadas allá arriba y compré mis toallitas, jugos, encendedores, ah pues ya no hay edad, unos cuchillos, ajá, no podemos usar dijo Jorge que eran para él, esos ni los vamos a abrir, los vamos a poner así, nadita, así que, pues todas, ¿Qué más se oye allá? Las orejas de Jorge, dice Jorge, ahora pan, sabritas, dice Jorge, ah, mira las orejas, y como estaba la señora ahí dando no sé qué, Porque ya estaba buscándole las orejas, y como está ahí el gorrito, ya ves que tengo los gorritos, y le dije, pues cuál oreja, porque si está ahí gorritos, dice no, el pan ese. Ay, no soñó controlas. Bueno, ya, también que compró estas barritas, por más nutritivas, pero esta fue en el Target, ¿verdad? A ver, es que le gustaron mucho, a ver si se las... No se llevó una, se hubiera llevado una, ¿verdad? Para que la probara. Y... También, estamos a dieta nosotros. los este y el gorro que me encantó aguas de coco y unas dos o tres cuatro me encantó este gorro pero este es del arroz a cinco dólares y por eso lo compré porque estaba barato para que vayamos al río a las albercas y ya mero es el cumpleaños de boni a ver qué le hacemos en las albercas este que más platos desechables que no queremos lavar platos pero también es doble uso porque es demasiado y vamos a hacer chile rellenos que como siempre, que como siempre, prenderle según ella ya está y nada y también vamos a poner a coser elotes y los cocos, agüita de coco que le encanta a Jorge que más nomás, ay tu vestido, enseñales tu vestido un vestido de mezclilla de los que se van usando bastante muéstralo que le costó nueve noventa y nueve estaba en especial el arroz con las gorditas así, trae de manga, cuellito como si lo traes puesto wey y de faldita en A tiene unas bolsitas botoncitos de color ¿qué color es? un doradito café un dorado ajá bueno pues ya tiene uno nuevo, ¿verdad? ajá estoy haciendo unos elotitos limón, mayonesa chile de polvo y chile de este tapatío miren súper súper deliciosos los elotes ahorita los cocimos así que vean qué delicia un antojito y pues a comer no hemos hecho nada no hemos estado todo el día aquí limpiamos bueno, limpiamos en la mañana y ahorita comimos y estamos relajadas viendo la tele la serie así que pues sí ahorita el más al ratito vamos a llevar a caminar a Roy y a ver qué más pasa llegamos de caminar Bonnie, Roy y Shaw sofocadas con este calor apenas se está oscureciendo, mira ¿verdad? ajá tengo que dar eso es como 15 para las 8 ahí sí para ir y lo vayan a ver si no se abre ¿quién está en casa? no y en la puerta ¿qué la van a hacer? ¿se va a quitar esa pintura o no? ¿de dónde? de la camisa no ¿seguro? sí ok, entonces están mis manos poniendo la pintura ok y ya no ¡ay, nada! se secó bueno, pero aquí está la mano verde la blanca casi no pero eso sí ¿te parece? ¿no? la sigo grabando pues ahí está mira, el subor ajá ¡euuu! mira, Roy, hasta Roy agarró ¿qué cabezón? Tauro y Gemini son de fin ¿quién es Tauro? yo con eso nos llevamos bien ¿cómo se llama Néstor? ¿cómo? qué bonito mi amor es qué bonito corazón hola, ¿quién tú tiene aquí? ¿eh? ¿quién? ¿le no se ha hecho? ¿otra foto? ¿sí? ¿te encanta? ¿te encantas? no le cala la piedra uno uno dos cinco veinticinco veintitrés dos once cien uno dos tres ¿ya lo usaron? ya ya lo peinamos y lo peinamos y lo peinamos y bien dejadote como que le da hasta masaje da porque como que le siente rico pero como que le tenía calor cuando no tenía que ir aquí está mira, ahí está todo este cepillo ¿ah, Roy? ¿de quién es este cepillo, Roy? ¿de quién es? estoy comiendo estoy comiendo mira y el este ave coñado y el hueso, ¿qué? qué bonito chiquitín si se deja peinar ¿qué tal? vale, aquí en los bigotes y lo haces ¿cómo le haces? ¿cómo, Bonnie? cuando tomamos su lechilla que estaba chiquitillo parecía una bola de... pero ¿cómo le hacía? así como que abrió toda la boca y la lengua no hay así no le hacía ¿todo mucho pelo normal o no? ¿cómo le hacía? no ¿cómo le hacía? no ¿cómo le hacía? ¿ya? ¿cómenlo? ¿cómenlo? ¿quién es así? toma tu vaso toma tu vaso toma tu vaso ¡ay! tenga y no se equivoca coña o sea como está así con los zapatos aquí sin querer